Dicen por ahí que ya loco me volví, pero no me importa, pero no me importa porque le sirvo y le alabo a Jesucristo y aunque este mundo me critique sin razón y aunque este mundo me critique sin razón le serviré y alabaré a Jesucristo jamás ya me cansaré de alabar al Señor y aunque esta tierra tiemble, por siempre le alabaré jamás ya me cansaré de alabar al Señor y aunque esta tierra tiemble, por siempre le alabaré Dicen por ahí que he perdido la razón, pero no me importa, pero no me importa porque con gozo yo le alabo a Jesucristo y aunque este mundo me critique sin razón y aunque este mundo me critique sin razón le serviré y alabaré a Jesucristo Dicen por ahí que ya loco me volví, pero no me importa, pero no me importa porque le sirvo y le alabo a Jesucristo y aunque este mundo me critique sin razón y aunque este mundo me critique sin razón loco estaré, pero de amor por Jesucristo jamás ya me cansaré de alabar al Señor y aunque esta tierra tiemble, por siempre le alabaré jamás ya me cansaré de alabar al Señor y aunque esta tierra tiemble, por siempre le alabaré jamás ya me cansaré de 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 alabaré Gracias por ver el video.